La Agencia Nacional de Tierras es la máxima autoridad de tierras del país. Fue creada el 7 de diciembre de 2015 mediante el Decreto Ley 2363. La ANT tiene bajo su responsabilidad la ejecución de la Política de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual gestiona el acceso a la tierra como factor productivo, logra la seguridad jurídica sobre ésta, promueve su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administra y dispone de los predios rurales que son propiedad de la Nación. En términos generales, esta agencia garantiza el acceso a la tierra para los campesinos que no la tienen o que tiene muy poca o insuficiente para su sustento. Para los que sí tienen tierra pero no la tienen legalizada, la agencia les ayuda a formalizar su propiedad y para los que tienen tierra y la tienen formalizada, la agencia garantiza el uso eficiente de la función social de la propiedad y la explotación ambientalmente responsable de la misma. La Agencia Nacional de Tierras cuenta con cuatro direcciones encargadas de ejecutar acciones que permiten cumplir con la misionalidad propuesta. La Dirección de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, la Oficina de la Gestión de Seguridad Jurídica de Tierras, la Dirección de Acceso a Tierras y la Dirección de Asuntos Étnicos. La Agencia Nacional de Tierras cuenta también con ocho unidades de gestión territorial ubicadas en Antioquia, Cauca, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Sur Amazonía, Bogotá. Además, 30 puntos de atención de tierras ubicados en Arauca, Armenia, Barranca Bermeja, Carmen de Bolívar, Cartagena, Caucasia, Chiquinquirá, Florencia, Ibagué, Leticia, Manizales, Mitú, Mocoa, Neiva, Ocaña, Pereira, Puerto Carreño, Puerto Inírida, Quibdó, Río Hacha, San José del Guaviare, Cincelejo, Soacha, Soledad, Tibú, Tierra Alta, Tumaco, Tunja, Turbo, Valledupar y Yopal y dos puntos de atención al ciudadano en la ciudad de Bogotá. La Agencia Nacional de Tierras es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que trabaja sobre las bases de la legalidad y la seguridad jurídica para facilitar el emprendimiento y así contribuir en la construcción de una Colombia cada vez más equitativa.